el panadero con el pan 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 que tal gente como están sean bienvenidos a un vídeo más yo soy biker y el día de hoy estamos de vuelta para un gameplay más del set 11 de ft y si te recibo así porque detesto este encuentro lily hace pasar todos los aumentos a rondas aleatorias entonces nos pueden fluir muy pronto o muy tarde o nunca salir así que bueno a ver cómo gestionamos eso en la partida me jode mucho eso amigo porque uno quiere venir a grabar normal y te sale esa porquería pero bueno vamos a ver cómo lo jugamos que amigos vamos a jugar con post como siempre tratando de que sean nuevas o no nuevas pero poco comunes digámosle porque nunca faltará jesucito 552 que desde el pb él la inventó y la ha jugado todas las partidas entonces le estamos robando créditos vamos a ver que vamos hoy gente definitivamente mal pintura lista no va a ser así que vete quitando esa idea de la cabeza vamos con la doble área de momento porque no ya que tenemos dos titanes esto por sin fortuna y vamos a que nos esto gente por cierto la compo el día de hoy si no la quieres ver sáltate un poquito esta parte del vídeo unos 15 segundos porque estará apareciendo justamente en pantalla para quienes la quieran copiar y replicar en sus partidas ahí me mandan a twitter a instagram donde sea qué tal les salió ok ok vida resistencia mágica no me gusta mucho esto doble co buco vamos a quedarnos no por sin fortuna va vamos a meter de momento esto metemos el cabezón de timo y nada amigos mientras tanto aprovechar la etapa de minions para desearles a todos ustedes un buen provecho si están comiendo desayunando o cenando o merendando mientras ven el vídeo muchísimas gracias por apoyar mi contenido en la hora se agrada la comida ok nos dieron full campeones y mira tocan los dos aumentos cerquita ok 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 vamos a tener en consideración eso tenemos estos 1 2 3 4 6 7 8 9 mira sinceramente no sé muy bien qué hacer más que quedarme todas las parejas algo que me gustaría hacer es venderme todo esto y hacer 10 de oro y jugar en torno a arcanistas o forzar que me salga soe para para fortuna y así pero vamos a jugar así ok porque la verdad que no me va a quedar simplemente todas las parejas porque la verdad que no estoy muy seguro de qué decisión tomar no sé qué no es esto hay que tal acá nivel 4 doble lux por ahí para este brother también tiene por ahí matones tiene la kinder en el tableo con triade a ver si podemos matar por lo menos a la red side tengo dos objetos amigo todo el día tenía estas salidas de dos componentes que no me gustan nada la verdad a ver todo el mundo se los dan ok todo el mundo inicia así pero a mí personalmente no me gusta casi nada ok pues perdemos era obvio era de esperarse en 2 con 6 8 9 10 a ver qué ganas de hacer acá 10 de oro pero si quiero ver los aumentos ok cosecha de sombría con la kindred de orbes de curación otra sin 3 baja vamos a o patas de la suerte wey y tengo co bucos gente vamos a jugar el aumento de co buco que dice obtienes un co buco a dos estrellas y la habilidad de tu co buco más fuerte inflige 250 de daño si co buco mata un enemigo tiene 100 por ciento de probabilidad de hacer aparecer uno de oro vamos con el aumento entonces de co buco ahí porque hizo a este ahí está ahí está mi co buco más fuerte es este fortuna no tenemos vamos a vender las airas vamos a vender las quienas también me quedo los los estos porque no los matones también y todo esto ok a ver gente ahora tenemos el aumento de co buco vamos a jugarlo full matones ok algo que quieren tener el co buco es cómo funciona gente si leemos su habilidad dice que él de manera pasiva obtiene 12 de vida 12 de vida permanentemente por cada oro que hayas obtenido gracias al interés el interés para que no sepa cómo funciona pues puede ver mi guía de economía en mi canal de youtube pero básicamente es si tienes 10 de 10 de oro es 1 interés si tienes 20 son 2 si tienes 30 son 3 y así sucesivamente ok ese es el interés entonces mientras más rápido lleguemos a 50 de oro nuestro co buco va a estar farmeando muchísima vida ronda tras ronda entonces hay que generar 50 de oro que hay para que el co buco gane lo máximo no hay bien alimento no 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 increíble enroleamos estos dos dice acá ojo el que cuesta todo cero de oro a no de hecho ese no es los matones se curan 2% de su vida máxima cada un segundo obtienes un co buco y en atrox a mi co buco va a ser un mouse a mí vamos a jugar entonces cuatro matones amigos porque no vamos a vender ni a las looks para hacer 20 de oro recordemos que hay que hacer interés 20 de oro co buco va a ganar entonces 24 de vida después de esta ronda y bien a ver qué tal que nos tocó por acá nivel 5 a bueno hermano tú tranqui tú tranqui tú como quieras claro que si sube nivel 7 si quieres es más opaco buco buena cachetada amigo como las que te daba tu ex y todo vamos a ver ahí va co buco ok buenas cachetadas se cura se cura no se cura mi uy este me reventó la boca amigo no me hizo pija 80 de vida bueno por lo menos salimos primos de carrusel a ver mira hay lágrima ok acá cualquier coseca es buena gente ok pero voy por lágrima porque suele ser más difícil de conseguir pero están en 3 de oro así que lágrima o resistencia mágica para hacer redención garra dragón es importantísimo que co buco por más que hice peleador de magia o tanque de magia no le pongas chispa o bácula arcángel no hace falta co buco va a ganar mucho daño el tú tranquilo él va a él va a poder hacer las tiempo y del solo preocupamos que tenga redención garra dragón y cota de espina triple objeto defensivo para denegar golpes críticos este bueno verdad no para llegar el daño mágico el daño físico y que se esté curando cada cierto tiempo que hay rexail 2 vamos a vender esto vamos a quedarnos la riven y vamos a vender estas fichas 30 oro otra vez mientras más rápido llegamos a 50 de oro más vida por por ronda va a ganar el co buco hagamos redención de una vez porque no aunque en verdad es cagada de mi parte porque yo quiero perder sabes yo quiero seguir haciendo racha de derrota entonces armar objetos me puede hacer llegar a ganar no sé si bien pero hay dos personas con dos co bucos es sólo uno bien alimentado también lo tiene el mierda entonces iba a querer buscar a co buco hay que tener cuidado con este ya tenemos seis nosotros a ver co buco ahí va se cura un poquito si como es se cura 400 de vida durante dos segundos y luego su siguiente ataque inflige daño que escala con vida entonces mientras más vida te ha co buco más daño que hace con la definitiva que tiene 80 de maná a la vez y pega buenas cachetadas y pues si a eso le sumas que co buco podemos llegar a jugar 8 matones sabes ah pero ocupamos emblema para 8 matones pues lo vamos a intentar ahí vamos encima me está farmeando oro amigo no wey es que mira es buenísimo eso de que te farmea oro ojo que toca acá licinto ofrece una armada de tesoros que se pueden regular hasta 10 veces ok vamos a ver si sale la cota de espinas o la garra dragón daga de static radiante a ver es que como era esto quien el carril de trasera morgana no ok no esterac mejor azul radiante guante deslumbrante más morelo rompe guardias chispayónica radiante y la garra dragón este no está mal le voy a dar tomar todo porque no me quiero arriesgar que me algo muy mal ok vamos a agarrar esto venimos acá para otra vez generar este interés vamos a poner la garra dragón por acá en co buco y de momento la chispa radiante porque no en rexide básicamente hacemos más daño este cómo se llama reducimos 30% de resistencias mágicas reciben daño mágico que valen 200% humana o que hace daño y regenera vida y no sé si me encanta no sé si debería agarrar eso a ver si no se lo puedo pasar después a co buco por más que no ponerse o sea regenera vida entonces en co buco no estaría mal pasa que si me faltaría esa cota de espinas la besta espinosa a ver si como con esa tifa y él solo lo dudo pero bueno buena cachetada no no es suficiente la tristana con el verdugo radiante nos nos revienta este nos hace mucho counter el verdugo radiante compost de matones que sólo tienen vida el verdugo radiante nos hace así mira nos refarme a ok gente 50 oro mi co buco ahorita ya es una máquina de generar vida ya de momento 120 de vida en una sola etapa cuidado y eso que no estábamos en 50 o todas las rondas ok gente a ver vamos a seguir rodeando vamos a seguir rodeando buscando seco buco esto nos puede llegar a dar fortuna pero no creo meter de fortuna en verdad que vas tú zaira o buco riven 2 ya vi que hay un par de co bucos ya vi que hay un par de co bucos ya que tienen los demás gente así que hay que tener cuidado con eso estos objetos hay que armar cosas para cómo se llama para morgana así que nada vamos a esperar a ver qué tal acá este justamente es el que me está joyando un par de co bucos tiene tres bien co buquito dándome oro cada que mata una ficha co buco nos da oro ok gracias a su aumento cómo era esto los matones se curan 2% de su vida máxima cada un segundo mientras más vida tengan más se van a curar nada que locura eh quienes me faltan tangensh alguno de los coste 4 a la bestia lo que pegó ahí ok mira el siguiente aumento está en antes de lobos a ver qué nos da de tercero si nos dan el emblema matones ya hay roleamos totalmente los aumentos total totalmente o sea lo que queremos es tal vez en qué aumento está bueno el valor gigantesco si nos dan este que el valor del titán llega a 40 cargas también en co buco es demasiado demasiado bueno y lo podemos considerar sigamos roleando gente esto no se acaba hasta que saquemos co buco al 3 que ya vimos que se va a complicar porque ya no se están quitando algunos mira pues solamente me falta uno era cuestión de llorar un rolo travieso puede ser uy a ver acá qué onda a ver gran parte de la mesa todavía al 1 así que no creo que me gane aunque ese timo es de cuidado encima tiene el aumento este de los de los tiro truco co buco aguantando de momento le está costando mucho porque este pega daño físico también buena cachetada que le pega la civil uy amigo te voy a decir una cosa la verdad co buco muy amigo mío pero yo si lo ando dejando que unas palmaditas me de a ver gente queremos buscar aquí a morelo para tener corta curación esto probablemente sea una lanza de sojin para nuestra morgana y ese arco ya veremos cómo le sacamos provecho ojo acá que tenemos a nuestro carry principal al 3 gente co buco 3 estrellas vamos a subirlo sin más ahí lo tenemos y ahora sí gente a comenzar a subir a nivel este pues a cualquier nivel básicamente dirás por ahí oye baker pero no se supone que rexail 3 también la debes de buscar yo vi ahí que en la composición la pusiste a ver lo ideal sería que si tú vas a buscar este cómo se llama esto si vas a buscar co buco al 3 pues a la par puedes buscar rexail que si te sale te sale pero si te sale co buco al 3 y rexail no salió ya no te molestes a ver acá qué onda yone con guinzo cuidado yone guinzo los fanáticos del stream seguramente les gustará ver esto por cierto gente aprovecho porque no nunca lo hago si tú aún sigues viendo vídeos aquí en youtube que te lo agradezco mucho pero quieres ver más contenido de lo que hago recuerda que hago streams en twitch a las 7 pm hora central de méxico todos los días ahí está en la caja de descripción por si le quieres caer eres bien recibido y ahí contestamos dudas al momento y pues nada hacemos dinámicas y mil tonterías a ver qué onda acá co buco palmadita en las nalgas ojo el yone con guinzo radiante ojo yone con guinzo radiante el chat me va a callar la boca el chat de twitch toma cachetada mira el co buco como carrea opa si me dejan el galio ese yo voy por galio a ver es verdad que tenemos la armadura ahí para hacer la besta espiosa en co buco que no estaría mal ir haciéndola pero quieras uno es un galio y galio también luego tendría que ser una ficha muy difícil de encontrar además si me dan tampkins puedo meter 6 6 matones y inclusive dejarlos tejistoria ya de una vez a ver tejistoria creo que se usa la de ap la kyle vamos a meter acá vamos a usar la que da poder de habilidad que le de momento poder de habilidad solamente a zaira esto más al centro y seguimos subiendo de level nosotros me quedo esta rexize gentes porque si me la dan al 2 pues aprovecho a reiniciar esta y pasar los objetos acá al al galio ok a ver a las manos siento puede ser lleno adaptable si veo que no me dan este espadón para lanzar de soujin esto es un error gente tener tantos objetos en la banca es un error yo debería estar armando algo pero voy a grillar objetos como estoy muy fuerte por el co buco voy a grillar objetos al menos hasta lobos pero definitivamente debería estar armando yo objetos algo algo lo que sea a ver que onda acá el co buco cachetadas lo bueno de este co buco gente como vas a ir viendo es que se pone tan mamado que no ocupas nada más vas metiendo eruditos vas metiendo matones y te puedes ir tranquilamente hasta nivel 9 nivel 10 y meter legendarias y ganas la partida si te sale este aumento de co buco y no hay tantas personas como viste ahorita jugando co buco en sus tableros inténtalo está bastante bien los aumentos de hero en general a excepción de garen están espectacular ahorita en el meta el de jorik el de shen el de el de nico como ya viste loto adornado no está mal amigo para pegar unos buenos críticos pero voy a rolear buscando el high roll del emblema matón cuidado eh no salió gente y no me voy a arriesgar vamos con loto adornado sin más para pegar críticos en nuestras habilidades también a co buco le sirve porque no seguimos subiendo de level como venimos diciendo a ver amigos decidí pararme de este lado porque vi que por ahí hay alguien con un galio y puede llegar a ser que el co buco se meta a línea trasera así que lo voy a estar intentando estas rondas a ver que tal este está jugándose con la con la llana río de llaneiro a la nico adiós a la basura la nico vamos encima mi co buco con redención y garra dragón se tanquean muy bien las compas de daño mágico aunque ese tiene chispa radiante así que cuidado con eso y encima también corta curación con la cam pa de fuego solar tuki a ver pao 1400 ojo 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 otra taca nalgada amigo que barbaridad lo que pega 80 de maná toma 2600 10000 está buenísimo me encanta me encanta ok que me falta tankens dijimos no tankens o silas ok nivel acá 7 compramos experiencia puedo meter de mientras erudito no tengo fantasmal no tengo mira que se yo metemos esto de mientras a ver vendemos esto vendemos compramos alum no pensé que esta esta tankens a ver objetos dijimos que queremos capa de fuego solar cota de espinas y lanza de sojing no tenemos para hacer esto como no tenemos si te das cuenta la lanza de sojing podemos sustituirla con un yelmo adaptable así que vamos a armarla porque no voy a estar más rondas con los objetos acá y a ver es que es que daga static ya no ya tengo la chispa radiante mira me voy a guardar estos dos objetos porque si no me dan una armadura pues a las malas le dan un espíritu firme o un valor le dan al cobucco que tampoco son malos para él a ver que tal acá tiene tristana al 1 así que eso es bueno porque esta portadora del verdugo radiante lo cual nos hace máximo counter a esta composición ahí va cobucco con sus cachetadas de 1300 de daño le toca a Diana unas palmaditas en las nalgas toma ojo acá la tristana pegando como esquizofrénica no importa uy cuidado uy 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 cuidado con la tristana eh quieres que está el 1 pero ahí va te estás portando mal toma toca castigo venga seguimos con 4 objetos en la banca loco eso no me gusta nada me siento tonto nivel 8 ya eh mira meto a rexai por meter algo mira este es el que tiene el galio aquí gente de esta manera que un poco puede hacer esto inclusive lo puede hacer de este lado eh lo puede intentar no 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 creo que no creo que no sucede de ese lado eh es que wey si quiero el cortacura sabes ay me duele tener tantos objetos pero es que nada eso es muy bueno mira el comuco donde va se va la línea trasera le pega el tampkins de momento y debería seguir el camino a golpear a garen y después civil y bla 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 y matar a todos pero claro es bastante lento entonces no se que tan buena idea fue hacer esto ahora que lo pienso porque es muy lento matando fichas encima el tampkins al 2 uy el bardo ese se va a poner loco con la guinzo eh cuidado no se si va a ser suficiente encima los objetos de su galio son demasiado buenos gargola radiante es muy buena vamos cobuco sigue eso me va a doler quizás no tener objeto radiante para mi para mi campeón principal debió haber grillado un mejor objeto nada amigo el bardo es una locura ya eh ok ya nos toca perder no pasa nada está bien la próxima no hay que cometer ese error a ver acá durante 5 runas galios transforma campeones de los espacios señalados en la banca y otros aleatorios del mismo coste ok pues esto para ver si me da morgana y esto para ver si me da el bardo y esto para ver si me da que se yo cualquier cosa a ver puede que funemos este brother tiene daño a ver tiene daño en su cindra vamos a ver y encima tiene un autilus al 2 nivel 7 confiemos en kobuku igualmente que se pueda hacer la team pay del solito ya mata la primera unidad estamos haciendo buen daño igualmente al resto de fichas enemigas ya murieron 3 fichas está a punto de caer también el kha'zix muere finalmente kobuku está a una cachetada en las nalgas de matar al nautilus así es cachetada en las nalgas cuidado con mi léxico toma nah pobrecito amigo discúlpame no es mi culpa toma a casa voy a agarrar a pep por agarrar algo pero es que ya se está complicando mucho el tema de los objetos creo que le doy valor del titán al final a esto si no eh vamos a hacer guante deslumbrante aquí en morganita en la zoraca que debería ser una morgana uy no tuvo suerte guante deslumbrante de mientras voy haciendo algo vamos a ir metiendo acá las coste 4 vamos gente vamos de vuelta contra el jone ginso radiante encima a ver si kobuku puede hacerse la épica contra él matamos en los púnicos de práctica no son oponentes para nosotros por supuesto con 3 tipos de jugadores por ejemplo que juegan daño físico ocupo esa besta espinosa para que el kobuku no me lo revienten ahí usa la ulti se cura un poquito recordemos que también se cura con la redención y con nuestro segundo aumento dale kobuku pártale su madre no no creo eh uy el jone uy amigo el jone ginso radiante madre de dios loco es que también tiene una cosa no me ha salido mi sexto matón que chingados es esto kain te ofrece el filo de la muerte y un sombrero rodando durante 3 rondas amigo es que es lamentable de que no tengo objetos buenos para armar y que aún no tengo los matones te lo juro que es muy lamentable voy a jugar a sir de mientras en lugar de esto porque quieras o no me proporciona muchísimo daño vamos así ok jana al 3 tiene por ahí la diana esa con buenos objetos a ver si le matamos a la línea frontal la compo cae a pedazos pero recordemos que jana pone escudos todo el rato gente a la mierda la diana la pijamos adiós dianita lo siento mucho oye diana tienen que pegarle un buff no puede ser posible que la reventemos con todo también es verdad que mi asir pegó muy fuerte ahí va el cobuco nalgadita para la llana 10.000 de oye oye a mi me explica lo de asir que acaba de pasar me da ganas de quedármelo toda la partida acaba de pegar durísimo what subamos pues a nivel 9 primero que nada a ver de hecho vamos a ver si nos dan la armadura tenemos armadura vamos con los objetos perfectos ni voy a ver lo que podría haber hecho no pero quiero objetos perfectos para mostrarles el potencial vamos a meter 6 matones vamos a meter huawei de mientras por meter fichas útiles vamos a rolear morganita muy bien atrox por ahí ya lo tengo galio vamos a vender estas fichas me quedo esto a ver que objetos tenemos entonces tenemos el morelo que es el corta curación para la la esta vamos a ponernos por acá porque no tenemos mira daga de stati que se yo para atacar más rápido ya sé que tengo la chispeónica pero bueno para darle un poquito de velocidad de ataque también a ver que onda acá contra el tipo del bardo timo el 3 kobuko tiene 6200 de vida gente 6200 ya estajeado de hecho lleva 1300 de vida ya nada más de la mera pasiva hay que volver a juntar oro para darle más para que él gane más vida morgana el 2 excelente vamos entonces a meterlo en lugar del huawei de hecho entonces no sé si quedarme a sir o no o huawei huawei que me da no me da nada en verdad así que eso no me da a mí este triad es que me gustó lo que hizo así en la ronda anterior pero esto cura esto es muy útil vas para adentro no sé si le quito los objetos un rollo para ti y el matable esto esto para ti esto me los queda esto que vaya clonando nada esto lo quiero 30 de oro de vuelta a ver kobuko vamos irelia el 2 para el enemigo galio con amigos que los objetos de su galio son una locura dependemos acá de morganita a ver esa corta curación en línea trasera que está siendo bastante bastante buena le reducimos velocidad de ataque a la irelia y directamente es que la matamos es que te digo era muy importante la morgana para esta compo para poder acceder a línea trasera cosa que kobuko no puede hacer nada locura locurón la mesa que montamos y con aumentos nos va a faltar por desgracia esos 8 matones pero es lo que toca madre loco es que el galio que pedo esos objetos nada más 14.000 lo que se tanquea pero kobuko también pega buenas cachetadas ya la morgana aquí pasa a ser el carry principal creo yo pero si la llegan a matar kobuko puede resolver sailas en lugar de tamkench te vas tú riven al 2 ya la tengo tengo morgana esto debería ir en galio después a ver sail al 3 yana 3 la diana al 3 aún no la tiene ni soraka si la saca cuidado que se va a poner bastante fuerte vamos a ver si ahora nos causa más problemas no es que vi la morgana lo que está haciendo en línea trasera amigo que locura no la morgana es muy importante para esta compo o sea el bus que pega la compo de tenerla no tenerla es demasiado locurón me quedo el wukong va a ser mi siguiente upgrade va a ser mi siguiente upgrade para ganar un heroito más y ganar más poder de habilidad a ver acá si me dejan pues mira de hecho justamente esto o sea tiene diente de Nashor para que gane más velocidad de ataque y vuelta de más veces para subirlo al 2 más pronto a ver mi compo ya está hecha prácticamente en verdad solamente ocupamos el huawei al 2 el galio y el sailas y ya estaría de hecho me dan ganas de poner este objeto en sailas porque sailas es bastante bueno con la chispa tienes tú vamos a aclarar esto mejor venga gente a ver puse Kobuko enfrente del Yone gente para cuando el Yone salte a ver si el Kobuko se mete en la trasera por lo menos a ver si de alguna manera logramos que Kobuko mate el resto de las fichas cuando el Yone no esté jugaremos en el bosque mientras que el Yone no está aquí porque si el Yone aparece a todos nos derretirá Yone estás ahí ojo 6500 de vida no amigo ya basta basta Yone cachetada en la jeta a mí me vas a hacer eso 7000 de daño toma ojo nos van a holdear un poquito los aislas no importa estoy perversado con las rexais pero tengo limpio objetos y es que no sé limpio objetos los puedo hacer para después quieras o no yo iré subiendo de level gente bien nos toca contra el bot gente ya sacó Diana y Soraka al 3 pero es el bot así que por lo menos tenemos chances tiene verdul gigantes a Zaira hay que tener mucho cuidado contra la mesa de este brother que en cualquier momento puede capear Huawei y Morgana que están golpeando en línea trasera y hago sus definitivas respectivamente Kobuko que empieza a ser el main tanque de mi composición Morgana que se encarga de matar a toda línea trasera y Huawei que termina rematando con esa definitiva y si no es suficiente cachetada del Kobuko para rematar a esa llanita con 2900 por si ocupaban más daño por si te parecía poco 2900 de daño Huawei 2 estrellas muy bien no sé si meter a nivel 9 a Zair que me da Adriada y es muy bueno o Wukong para Saje creo que voy por Wukong Saje creo que voy por Wukong Saje mejor y olvidamos a esto si mejor mejor a ver este perraco se movió de lado bueno pues si se mueve de lado le voy a hacer la 13-14 la 13-14 consiste en hacer que Kobuko se cole a la cocina sale pistola para este acá consiste en matamos a Nico y Kobuko y Kobuko debería colarse la línea trasera vamos a ver de momento Morgana ya está golpeando la línea trasera lo cual es muy bueno Kobuko le vale no se va la línea trasera pasa la línea frontal él toma su rol de tanque no quiere acaparar a la Morganita ni al Huawei él sabe que tiene que tanquear porque las chicas están haciendo todo también el Kobuko pega amigo que barbaridad ya viste lo que te decía es sacar Kobuko 3 y sube de nivel y ve metiendo fichitas que te van dando y punto si sales y sacas el Huawei como yo pues ya es locura total subamos a nivel 10 gente ya no me voy a esperarlos voy a romper la cola a toda esta gente vamos a meter Saje para ganar más este corta cura y todo o sea mi empirismo y esas cosas Galio al 2 porque no no sale nada otro Galio nada tengo muy mala suerte soy horrible el peor jugador de TFT en la historia efectivamente ustedes ya no quitamos Chispa la ponemos en Galio acercamos al Galio a Kobuko algo más o menos así Galio lo podemos ir clonando Huawei al 3 porque no inclusive Morgana a ver que tal acá gente el Yone de vuelta también tiene el Caín cuidado con ese tipo que con las cargas de Fantasmal me puede llegar a ganar le one shoteamos al Zayless con el Kobuko una cachetada más a ver aquí le pega se le va a pegar al Yone le quita la mitad de la vida la corta curación no amigo la Morgana lo que aporta me encanta la cachetada que le pega al Yone y lo mata desaparece literalmente el Yone no we a ver quiero ver la vida del Kobuko quiero ver su vida cuánta vida tiene 7300 de vida 1900 de vida ganado de manera pasiva que locura que locura y mira que me apresuré en su vida de nivel si no estaríamos ganando más vida aún a ver amigos me toca el bot pero decidí ponerme a este lado porque creo que casi montamos a la Diana bueno y el Wukong este si se puede meter Kobuko en línea trasera creo que si vamos a ver la última de Morgana el primero es bastante malo bien Huawei por ahí aplicando muchísimo daño el Galio que termina muriendo no amigo es que es una locura ve como ya está muerta la Diana y todo lo demás no que asco de compo we no los aumentos de héroes están totalmente idos sigue siendo top 3 esta vaina no hay Huawei verdad quiero otro juego y al 3 o el Galio lo que sea quieren Galios tampoco tengo un guante suelto no sé que buscar un doble guante que se yo la verdad que no sabía que es así esto con guante un brío pero no tengo un brío no si que tengo rollo travieso Silas al 2 esto se van ustedes hago 30 doble guante para pues justamente el Silas ese se rindió 1 wey nah que chafa pues vamos a sacar la mesa al 2 si es posible toda la mesa al 2 que en este caso sería el Wukong pues no pues no no quiso el juego vamos a ver gente última teamfight porque dudo mucho que me gane anulo Mufa tenemos 7400 de vida en Kobuko vamos a ver lo que puede acabar siendo esta partida vamos a ver si Kobuko accede finalmente a línea trasera o no le estamos bajando por ahí a los tanques la Morgana y el Huawei que ya están haciendo muchísimo daño Kobuko que va a acceder esta vez a línea trasera va a cargar el manotazo y palmadita 3200 porque no y vamos a ganar la teamfight verdad porque veo que me está complicando esto Kobuko se encarga gente nalgadas a homicidios hay para todos hay para todos toma amigos si les gustó el video ya saben que me pueden regalar un like y suscribirse al canal porque no para tener más contenido relacionado al TFT sin más cregar yo me despido soy Baker se cuidan se olaban y nos estamos viendo en los Rankeds hasta la próxima chao chao